Hola, muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad que en esta ocasión no forma parte del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife porque lo despedimos el pasado 29 de noviembre en esa gala de clausura, en ese acto de clausura donde entregamos esos premios infantiles de dibujo, además de los premios del Salón, de los premios conseguidos por la Fundación Cinemas Cómic y tuvimos el tradicional discurso de clausura de Francisco Pomares, pero lo que les quería comentar es que estamos finalizando, estamos entrando en una nueva etapa, mejor dicho, una etapa en la que vamos a seguir con actividades de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, como esta, que vamos a hacer hoy con nuestra invitada Elvira Piedra, que ya tenemos al otro lado, muy brevemente, la iremos conociendo en la tarde de hoy, pero Elvira Piedra es ilustradora y dibujante tinerfeña, que tiene una dilatada trayectoria, está participando y ha participado en muchísimos proyectos y además fue una de las personas entrevistadas en la última edición de Santa Cruz Cómic, en esa tanda de entrevistas que lanzamos en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube y que todavía está disponible en la página web del Salón, santacruzcomic.es. Sin más, Elvira, buenas tardes y bienvenida, un orgullo tenerte por aquí, un honor. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Desde el TEA. Sí, sí, pues muy bien aquí en mi norte refugiada. Muy bien. Oye, que veasé fresquito, ¿eh? Para las personas que nos vean en la península, que me imagino que probablemente haga más frío todavía, pero hoy nos ha sorprendido el frío por Tenerife, ¿no? Bastante. Lo que pasa es que en la zona norte, para que digan que es frío, no lo es tanto, ¿eh? Está más bien, ahora empezó a llover un poquito, pero se ha mantenido. Muy bien. Elvira, si quieres empezamos a hablar de tu trayectoria como dibujante. Habíamos hablado de una serie de cosas durante esa entrevista que te realizaron los técnicos de la Fundación Cinemas Cómicas, algunos de los técnicos para el Cerrado Internacional del Cómic, de la Ilustración de Tenerife. Pero bueno, yo creo que más de ese estudio que estás llevando a cabo, del que digo, que también hablaremos hoy durante la charla, Elvira, la idea, el planteamiento de este encuentro con autoras es conocerte un poco. ¿Cómo empiezas a dedicarte al mundo del dibujo? ¿En qué momento Elvira Piedra decide que lo que se quiere dedicar es a la ilustración? Pues Elvira Piedra, con tres años ya, desde que tiene uso de razón, quería ser dibujante. Quería dedicarse a la ilustración. No sabía exactamente en qué, pero sí sabía que quería estar en ese mundo. De hecho, hay un montón de anécdotas súper graciosas. Una que se me viene a la cabeza es que todo niño, cuando le gusta mucho dibujar, pues dibuja en cualquier sitio, todo lo que le pongan. Pues yo dibujaba las paredes de casa con tres o cuatro años, hasta que mi madre me dio una nalgada. Y dijo, no se pintan las paredes. ¿Y qué hacía yo? Pues detrás del sillón, debajo de las cortinas, ¿sabes? Como para que no se viera. Yo quería ser grafitera, parece ser, muralista o algo. Y más o menos desde muy pequeña sí estuve relacionada con actividades que tenían que ver con el mundo del arte. A lo mejor no con el arte gráfico, pero sí, por ejemplo, estudié música, teatro, hice muchas cositas que tenían que ver con la creatividad. Y siempre tuve claro que me quería dedicar a ello. Entonces, cuando tuve la oportunidad, terminé la ESO y me fui a hacer bachiller a Santa Cruz, bachiller artístico. Y ya de ahí el siguiente paso fue meterme a la universidad y estudié la rama de ilustración. Y bueno, soy ilustradora. Oye, Elvira, entonces nos estás contando, un poco hablando sobre tu infancia, que dentro de unos años o igual ya se han descubierto dibujos de Elvira Piedra debajo de sillones, por detrás de las cortinas, que todavía están escondidos, ¿no? Hombre, por suerte ya no están, pero sí es verdad que mi madre se lleva las sorpresas, como diciendo, mira tú. No sé, siempre me gustó mucho y a lo mejor estaba en casa de mi abuela y típica casa de abuelos, ¿no? Que no tenían papel, sino lápices y cosas así. A lo mejor mi abuelo me daba un pedazo de madera y dibujaba en la madera o no sé. Nunca fue un impedimento el tema de tener un soporte en sí para dibujar, pero sí era como algo muy que necesitaba, ¿no? Y realmente tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y de hacer dibujos y dedicarme a ello y de que era algo que me llenaba completamente. Elvira, ¿y cómo se toman en tu casa? Porque esto es una cosa que siempre nos cuentan mucho los autores, ¿no? ¿Cómo se toman en tu casa que decidas dedicarte al mundo del arte? Porque a veces parece que cuando lo planteas en el núcleo familiar, un poco menos parece que estás confesando que perteneces a una banda criminal. No sé cómo se lo toman en tu casa, si te animan, si eres tú la que saca la fuerza para empezar a dedicarte a estudiar ilustración o si tienes un impulso en el núcleo familiar. Pues yo siempre he tenido mucha suerte porque mis padres lo que querían era que yo fuera feliz y que estudiara lo que yo quisiera, eso sí hay que estudiar. Y hay algo curioso porque mi padre quería hacer bellas artes, o sea, mi padre iba a estudiar bellas artes, lo que pasa es que por temas familiares no pudo aceptar una beca y no se pudo dedicar a ello. Tuvo que buscarse, como muchas personas de su época, el pan y se dedicó a otra cosa completamente diferente. Y a mi madre le gusta mucho la literatura, la poesía, escribir. Entonces siempre hubo ese aire artístico en casa, me gusta mucho la úpera, la música, quieras o no. Estuve influenciada por todo eso y por ejemplo mi hermana también está haciendo un ciclo de escultura, quiero decir, en casa somos todos artistas, todos nos dedicamos un poco a ello y aunque no se hayan dedicado profesionalmente a esta rama, sí es verdad que siempre me he sentido muy 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 apoyada, nunca me han dicho que no estudie nada relacionado con el arte, es más, mi madre es la primera, mi fan, mi manager, mi todo, la primera que siempre está ahí y que siempre me ha dado la fuerza y siempre me ha impulsado a hacer lo que yo quisiera. Sientes afortunada entonces, me imagino, ¿no? Muchísimo, muchísimo, la verdad. Cuando me cuentan casos de gente que quiere estudiar arte y que los padres no les dejan o no les hace ilusión, pues se me rompe el corazón porque no deberían de elegir algo por sus hijos, sino que sus hijos sean felices haciendo lo que quieran hacer, sea arte, sea medicina o sea lo que sea. Muy bien. Y dirías, Elvira, que en general me imagino que estás feliz ahora mismo, ¿no? O sea, estás contenta porque se te ve, eres una persona que ha tenido muchísimo éxito en sus redes sociales, eres una persona que ha tenido mucho reconocimiento, además también tienes una cartera de clientes que te has ido creando con esa promoción digital que has hecho de tu arte, me imagino que estás contenta, ¿no? Sí, estoy contenta y también soy ambiciosa, quiero decir, no creo que esto tenga un final, esto siempre es un principio, entonces siempre me gusta innovar, hacer cosas nuevas, experimentar, ver hasta dónde puedo llegar, ¿sabes? Porque al principio sí, fueron ilustraciones, luego fue una línea de ropa, luego ha sido proyectos personales como la historia de las mujeres en el mundo del arte, mitology también, quieras o no, digamos que es un mundo que al final se retroalimenta. Y al final se acaba así, si se retroalimenta nunca se acaba, ¿no? Me imagino. Exacto. Muy bien. Elvira, eres una persona que también eres conocida porque has pasado por los Artihali, eres una de las personas clásicas de los Artihali, y no sé qué fue lo que te animó a empezar en esta, pues no sé si podemos llamarlo disciplina, y ¿qué te ha parecido participar en este tipo de iniciativas a lo largo de los años de tu carrera artística? Pues todo fue por una compañera, o sea, una ilustradora que yo admiraba mucho, que la conocí en Artihali, y me animó a apuntarme porque ella también conocía mi trabajo, entonces ya me quedé un poco como... Ay, sí, yo se me decía, ¿cómo es que tú eres fan mía? ¿Y cómo es que me estás animando a esto? Entonces, gracias a... Bueno, ella es Lady Cezamor, Oniris Art, ella me animó y probé suerte al año siguiente, y la verdad es que para mí ha sido una experiencia brutal, me encanta, es muy duro, eso sí, porque son varios días, son muchas horas y demás, pero me encanta, me encanta hablar con la gente, que ellas me cuenten sus experiencias, sus dudas, poder conocerlas y ponerlas cara, ¿sabes? Que he llegado a hacerme, he llegado a coger mucho cariño de algunas de las personas que se dedican a visitarme al Artihali, aunque ya no se trata de que ellos consuman mi obra, sino simplemente el que pasen a saludar o a comentarme cualquier cosita, a mí eso me llena el corazón, de verdad que me parece maravilloso. Es que te preguntaba lo de si eres feliz y estás contenta porque la percepción que se tiene de fuera es que eres una persona, Elvira, bastante querida dentro del mundillo. Ah, sí. No sé si tú lo sientes o no, pero alguien me decía que Elvira Piedra no sabe si es la mejor ilustradora de Canarias, pero sí probablemente una de las más simpáticas. Que me muero, que me muero. ¿Quién es esa persona que me la como? Bueno, creo que sí es el pecado y no el pecador. Sí, sí es verdad que muchas veces me siento muy, 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 muy querida. La verdad es que tengo suerte de que quieras o no estar en una isla pequeñita, la gente que te conozca te transmita, ¿sabes? Ese cariño, ¿sabes? No sé, me parece brutal que alguien que no te conozca y que tú no conozcas llegues a mostrarles, ¿sabes? Digamos, a enseñarles lo que yo siento y que a ellos les llegue, ¿sabes? Muchas veces al estar detrás de una pantalla no sabes de qué forma estás llegando o si tu mensaje llega. Entonces, cuando alguien dice, sí, me ha llegado, me has hecho sentir esto, me parece algo mágico. Muy bien. Y, de hecho, hay una de las últimas iniciativas que has tomado, que has llevado a cabo, Elvira, que es el Intover. O sea, el Intover, que lo has empezado, pero de una forma un poco diferente. No sé si te apetece contarnos qué es lo que has hecho con el Intover este año. Sí. Bueno, Intover es un reto que siempre me ha costado, o sea, creo que llevo haciéndolo dos o tres años y siempre me ha costado muchísimo. Quiero decir, es complicado todos los días hacer un dibujo relacionado con la tinta y nunca he seguido, por así decirlo, las reglas tal cual. Porque siempre la lista que se publicaba oficial no me terminaba de gustar. Si es verdad que el reto se trata de usar objetos simples para hacer ilustraciones. Entonces, el primer año un poco intenté seguirla. El segundo, pues, lo hice sobre cine. Y ya quería hacerlo, pero a la misma vez no estaba muy motivada, sobre todo por la polémica que tuvo el reto. Y bueno, el día antes, justo la noche antes, porque soy un desastre, me puse a darle vueltas. Y claro, pensé, me gustaría hacer algo relacionado con la mitología, porque a mí me encanta, me fascina la mitología. La griega, la vikinga, incluso la nuestra, la canaria, me parece brutal. Y bueno, empecé a decir, ¿sobre qué mitología le haría? Sobre esta, es que no hay demasiadas leyendas, o no me gustan todas. Sobre la otra, pues, no sé. Y acabé haciendo, se me ocurrió, el mythology, que es una forma un poco de unir diferentes mitologías del mundo, acercarnos unos a otros. Quiero, por ejemplo, nuestra mitología guanche, acercar a la gente de la península, a gente de México, gente de Inglaterra, de Hungría, y que esa gente me pudiera recomendar también leyendas de sus países para yo poder transmitirlas también a nosotros. Porque había muchas leyendas que no conocía, o que ellos no conocían. Y para mí ha sido un proyecto súper interesante. Iba casi que al día con las ilustraciones, leer la leyenda me llenaba muchísimo. Entonces, mi idea es, porque sé que ha gustado mucho las ilustraciones sobre la mitología canaria, mi idea es completar esa temática y hacer muchas más ilustraciones sobre la mitología canaria. ¿Y hay perspectivas de continuarlo entonces, Elvira? Sí, me gustaría recogerlo también en un libro. Bueno, esto no quería decirlo, pero... Pues lo has acabado diciendo, Elvira, eh. Lo has acabado de decir. Mi idea es sacar Mythology en formato de libro. Dentro de poco me llegará. Haré un unboxing para que lo vayan viendo. Ah, qué bueno. Y me gustaría hacer la segunda parte de Mythology, pero relacionado con leyendas solo canarias. Qué bueno. ¿Y cuándo llegará, más o menos? ¿Cuándo tenemos fecha o eso sí que no se puede decir? Fecha sobre el 10, 12 de diciembre. Depende de todo, del transporte, porque me vienen los libros de lejos. Lo hice, hice una prueba y digo, bueno, vamos a ver qué tal funciona para luego poder llevarlo a otro tipo de formato, sabes, ver cómo funciona en el libro. Bueno, entonces ahora mismito, ¿no? ¿No queda mucho para que aparezca? La próxima semana ya, de hecho. ¿Estás nerviosa? Sí, sí, porque sería mi primer bebelibro. Así que... Muy bien. Y se va a poder, la pregunta, antes nos preguntaba alguien por aquí, por la caja de comentarios, que si, que si, que dónde se puede comprar tu arte, que, que, y me imagino que eso también se puede adquirir en algún sitio, ¿no? Sí, por suerte, y si todo va bien, van a celebrar un evento mañana en el puerto, que se llama Ando por el puerto. Y es un festival que va a ser al aire libre, pero esta vez los artistas nos van a colocar en la Casa de la Juventud, mañana, de diez y media a las siete y media, a ver qué tal, con todas las medidas aprobadas, y todos estarán, estamos arreglados de la lluvia también, así que, por suerte, ese evento sale adelante, y también anunciar que este año se va a celebrar en Mercarte, y puedo participar, tengo la suerte de volver a participar en esta edición, también podrán consumir arte allí, y si no, siempre está la página web que la tendréis por ahí. Perfecto. ¿Nos recuerdas cuál es la página web, Elvira? Sí, la página web es epiedravera.com Ajá, muy bien. Perfecto, pues epiedravera.com, que Elvira, si quieres, también lo puedes dejar escrito en la caja de comentarios del directo de Facebook, que ya te hemos pasado el enlace por vía interna, porque así todas las personas que nos vean a lo largo del día de hoy, que nos vean en diferido, pues podrán acceder a este contenido, a este contenido, y poder, en caso de que lo quieran, adquirir tu arte. Bueno, nos empiezan a llegar las primeras preguntas. Silvia Machado Rodríguez dice, hola a todos, Elvira, cariño, me encanta tu arte. ¿Te animarías en un futuro a sacar tu propio cómic? Sería algo muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que, claro, me gusta pensar mucho en la temática. ¿Sabes? Quiero que algo siempre esté conectado y tenga significado. Por eso los proyectos que he hecho tienen tanto contenido, porque es algo como, es bastante reflexivo. O sea, quiero que tenga un hilo, no quiero que sea un cómic sin más, sino quiero que tenga un trasfondo. Ajá. Pero sí, me encantaría. ¿Y no has tenido ninguna idea por ahí que empiece a animarte? Para el cómic todavía no, pero sí varios proyectos así, como el de Mythology, o el de Las Mujeres Olvidadas, sí son proyectos que me hacen mucha ilusión y que espero poder terminar pronto. Muy bien. Por cierto, Elvira Camila, que es la persona que nos está asesorando, que nos está haciendo también de apoyo en esta charla, ya ha dejado la página web puesta en la caja de comentarios, en la parte de comentarios de la página, sí, exactamente, de este directo de Facebook, para que cualquier persona que lo desee pueda acceder y comprar algo de Elvira. Y también ver lo que está haciendo, que son cosas bastante interesantes. Jorge Donis nos pregunta por aquí, Elvira, ¿qué objetivos tienes a largo plazo? ¿Trabajar con algún autor o autora específica? ¿Ilustrar alguna obra o algún proyecto en concreto? Aparte de este Mythology del que nos acabas de hablar, ¿hay alguna cosita por ahí que quieras ir realizando? Pues, por ahora los proyectos personales, pero no me cierro puertas porque me gustaría hacer muchísimas cosas y probar muchísimos trabajos, por así decirlo. Siempre me ha hecho ilusión trabajar a lo mejor para alguna editorial ilustrando algún libro de poesía o de ilustraciones en sí infantiles también me haría mucha ilusión. No sé, no me cierro puertas. Quiero decir, siempre lo que yo me pueda imaginar siempre va a haber un proyecto mucho más grande y mucho más emocionante. ¿Y te animas a colaborar con alguien o todavía eso está ahí en stand-by? No, sí, me encantaría también colaborar con gente. De hecho, he estado trabajando alguna que otra vez con la escritora Rachel Bels para sus postales sobre sus libros de Princesas Valientes y la verdad es que es una gozada poder trabajar con alguien que tiene toda esa creatividad y esa magia en sus libros. Muy bien. Bueno, imagino además que sería un honor, ¿no?, tener la oportunidad de llevar a cabo algún proyecto con ella. Sí, a mí la verdad es que me encanta y me encanta colaborar con diferentes artistas y sobre todo ver las perspectivas que tiene cada uno porque siempre son diferentes y el hecho de que puedan fundirse y unirse en uno es muy guay. A mí me cuesta creer, Elvira, que a ti no te lluevan las solicitudes de colaboración y para trabajar contigo con todo el éxito que tienes a través de tus redes sociales. Bueno, siempre el mundo del arte es lo que tiene. Quiero decir, hay mucha variedad, muchos gustos. Siempre hay alguna gente que a lo mejor piensa que solo me dedico a una cosa y no creen que me pueda dedicar o adaptar a ciertos proyectos, pero sí es verdad que ofertas no me faltan, pero siempre uno quiere también un poco experimentar y ver qué es capaz de hacer. Enfocándonos un poco en este tema de las redes sociales, en alguna ocasión has comentado que Facebook tiene Facebook, más que Facebook, perdón, Instagram, tiene ahora mismo una doble vertiente, no funciona igual que antes. ¿Qué está pasando entre Instagram y los artistas y los creadores? Bueno, como todo ya hemos comprobado, ahora mismo Instagram se está enfocando un poco a lo que es la venta, las empresas, la publicidad, entonces la figura del creador se ha quedado por debajo. Ahora mismo los clientes que están invirtiendo en Instagram son los de las grandes empresas, por eso ahora mismo cuando vamos a subir una publicación nuestra el botón de subir publicaciones no está donde siempre, ni el de los corazones, ni el de los me gustas, está todo cambiado, trastocado. Ahora mismo lo que está digamos en primera plana son los Reels y la tienda, entonces eso ha hecho que los creadores tengamos mucha menos visibilidad, entonces cada vez que vayamos a buscar inspiraciones en Instagram o a ver a nuestros ilustradores favoritos pasamos a un segundo plano, un poco doloroso para la gente que nos dedicamos a crear contenido, a movernos, a intentar interactuar con nuestro público porque muchas veces esas publicaciones no les aparecen, entonces yo normalmente siempre estoy un poco estoy creando ofertas sobre todo ahora en diciembre como un mes gratuito en mi Patreon o en los stickers gratuitos que tengo para que os podáis cargar, estoy ofreciendo un montón de cosas a modo de regalo por estas fechas y a muchos no les llegan esa información, se enteran al tiempo y da un poco de rabia cuando te estás dedicando a poder llegar a tu público y no te dejan llegar. O sea, has sentido que lo que ha ocurrido es que se ha ido descendiendo todo ese esfuerzo que se lleva haciendo desde hace años para conseguir una audiencia de público. Elvira, existió en un principio una migración de Facebook hacia Instagram y después puede que haya existido también o que vaya a existir dentro de poco una migración de Instagram hacia otra red social. Yo creo que en parte está pasando que es la gente migrando a TikTok pero claro Instagram ha sido muy listo y ha dicho oye pues vamos a poner los Reels y se van a llamar Reels que es el mismo contenido que puedes subir en TikTok pero en Instagram entonces Instagram ahora mismo es la plataforma más completa que hay para que la gente no tenga que salir de esa aplicación. Entonces claro estamos intentando un poco también los creadores adaptarnos a estas nuevas tendencias para que podáis ver también otra faceta de nosotros. Claro y bueno no sé si lo has pensado ya pero Snapchat ¿cómo se llama? Que ahora no me sale el nombre me he quedado en blanco de esta nueva red social que el Twitch Twitch no me salía el nombre es una es una nueva vía de escape ¿no? para los autores es un nuevo nicho de público de una manera de interactuar directamente con todas las las personas que siguen a los artistas de alguna forma. Sí, sí es súper interesante realmente yo Twitch no tengo ni controlo mucho de Twitch pero sí he visto otros ilustradores que se han dedicado a la plataforma y sí es verdad que tienen una conexión con sus seguidores mucho más fuerte claro es mucho más fácil como dices tú interactuar con ellos y es en directo entonces claro es muy interesante lo que pasa es que también llevan mucho trabajo ¿sabes? no es lo mismo que Instagram a lo mejor que ya tienes las publicaciones preparadas o ya tienes el trabajo digamos preparado o adaptado y Twitch es un poco más no se sabe qué pasará claro bueno el hecho lo que sí está claro es que está habiendo un cambio de tendencia con lo que eran los creadores antes a lo que son ahora los creadores y corrígeme si me equivoco los creadores antes eran personas quizá que eran más reservadas se decía incluso que eran personas que vivían en cuevadas usando la terminología canaria y que se dedicaban a dibujar y que salían poco menos que para alimentarse y beber sangre por decirlo no era cómica yo soy un poco así pero ya hagas todo lo contrario ahora ahora nos encontramos que hay una ventana al mundo abierta desde un cuarto desde el salón de tu casa desde donde sea con la que puedes llegar a miles de personas y nos encontramos que esa barrera de la timidez se va venciendo a través de las redes sociales y que los creadores los artistas se están convirtiendo en lo que se llamó en su momento como tweetstar estrellas en este caso en vez de twitter pues de twitchstar también podríamos decirlo estrellas de las redes sociales es una cosa bastante curiosa si, si, si yo te diré que yo sigo estando en cuevada y se lo salgo para alimentar yo no no he cambiado mucho a pesar de de que haya más novedades y que haya esta ventana si es verdad que intento un poco mostrarme me cuesta vale me cuesta mucho porque yo soy más de hablar a través de mis obras del arte o escribiendo en todo caso pero si es verdad que que muchas veces quiero conectar con la gente y quiero que vean también lo que hay detrás por ejemplo los sketchbooks que son como nuestros cuadernos de campo realmente que los llevamos debajo del hombro y los sobeteamos los arrugamos le echamos café vino estamos tirados por el suelo rotos manchados mucha gente cree que son todos bonitos y que todo es perfecto y se frustran cuando ven algo así digo eso está manchado eso está roto aquí arranqué hojas aquí pegué aquí pinté encima de negro porque me quedó algo horrible quiero decir esa ventana nos está ayudando también a que veáis que nosotros también tenemos malos días y a lo mejor no a todos nos sale dibujar manos o pies o sabes es digamos desmitificar la figura del artista como tal porque hasta Picasso tenía malos días y Picasso tenía malas obras y las quemaba y las arrugaba o le servían para otra cosa quiero decir esa perspectiva me parece súper interesante que se puede transmitir y que la podáis ver bueno Picasso tenía casi todos los días eran malos por lo que tengo entendido por lo que se ha podido leer no más días malos que buenos oye pero luego vas a Madrid y ves 20 cuadros 20 bocetos iguales de él expuestos o sea tan mal no lo hizo no no por supuesto oye hay que separar lo que es la obra del autor pero si es verdad que oye estaría curioso Elvira ver cómo hubiera sido o descubrir o tener la posibilidad de saber qué hubiera pasado si todos estos artistas que ahora miramos o que vemos en los museos hubieran tenido la posibilidad de dejarlo todo registrado como tenemos la posibilidad ahora y de si su arte hubiera sido el mismo o si se hubieran visto condicionados por el efecto de las redes sociales y demás Yo creo que sí que se hubieran visto condicionados que la figura mítica que tenemos de ellos de grandes genios y de grandes personalidades hubiera sido otra completamente o sea ahora como tú lo veas a ellos delante de una cámara grabarse un proceso y fliparíamos Sí Seguro que más de uno nos caería mal seguramente con los seguidos que había ¿verdad? Es muy posible Miren nos sigue llegando preguntas Elvira hay más gente que se anima a preguntar y una persona que hoy conoces y a la que le tienes mucho cariño Jen del Pozo dice Hola guapa ¿qué tal tu experiencia en Patreon? Mi niña pues Patreon lo tengo desde hace tiempo y al principio no funcionaba para mí no funcionaba mucho también es verdad que el alcance que tenía era mucho menor pero creo que Patreon es una plataforma por la que hay que apostar porque si al público le gusta nuestro trabajo va a querer ver qué hay detrás de Bambalina y quiero decir yo no todo el contenido que creo lo estoy subiendo a las redes sociales o sea al final lo que yo subo a las redes sociales es el contenido que yo quiero compartir gratuitamente o los procesos que hago y demás pero en Patreon me estoy dedicando a crear cosas exclusivas estoy haciendo estoy creando premios estoy creando contenido original solo para la gente que está apostando por mí es decir tienes ciertos niveles puedes apoyarme desde un euro o puedes apoyarme desde siete euros por ejemplo y cada nivel tiene su contenido exclusivo es decir tienes desde wallpapers tienes artículos de arte tienes por ejemplo consejos que te doy materiales que uso como usarlos donde puedes conseguir descuentos donde los puedes conseguir más baratos dibujos para descargar y colorear que durante la cuarentena triunfó muchísimo ese proyecto quiero decir mucha gente ha apostado por mí si es verdad que Patreon podría crecer más o no pero estoy súper contenta con la gente que me está siguiendo en Patreon creo que les estoy dando lo mejor de mí todos los meses tienen su contenido exclusivo solo para ellos y bueno este mes al abrirlo lo estoy abriendo al público para que la gente pueda ver qué es lo que escondo en Patreon qué es lo que tengo y si les interesa se pueden quedar y si no se pueden ir pero mientras pueden disfrutar de ese contenido durante este mes creo que tenemos que visibilizar al artista y el trabajo del artista que no todo es por amor al arte que muchas veces si queremos compartir nuestro trabajo de forma gratuita y estamos en nuestro derecho y también estamos en nuestro derecho a reclamar que es nuestro trabajo que es a lo que nos dedicamos y que nosotros también tenemos que comer entonces es una forma de que el mecenas apueste por nosotros de una forma totalmente libre quiero decir ellos no nos marcan qué trabajo hacer pero si nosotros podemos ofrecerle por ejemplo yo puedo ofrecer un premio que es el nivel más alto pues yo cojo y digo pues este mes voy a dibujar todos los mecenas que tenga yo en este nivel los voy a dibujar o todos los mecenas que tenga en este nivel les voy a mandar una postal para que la descarguen quiero decir digamos que estás pagando por tener contenido exclusivo ¿qué hago? o sea me parece un trueque bastante chachi por así decirlo si te gusta lo que hago claro imagino que sí Elvira además comentas esos proyectos que llevaste a cabo durante el periodo de la cuarentena y creo que también es el momento de reivindicar de reivindicar esto porque muchos a veces se nos olvida apoyar a los autores a los autores canarios a los autores de nuestra tierra a los autores de fuera a los creadores como tú has mencionado ahora parece que después de que saliésemos del confinamiento nos olvidamos pero la cultura fue una de las cosas que nos mantuvo cuerdos durante el encerramiento sí a mí me mantuvo bastante cuerda el crear contenido para para mi público en Instagram quiero decir yo hice descarga y colorea hice mis artículos sobre mujeres olvidadas en el mundo del arte hice artículos sobre el arte en general por ejemplo 10 obras más famosas robadas en los museos porque se robaron compartí museos a los que podías visitar virtualmente compartí mucho contenido gratuito relacionado con la cultura y mucha gente me lo agradecía los test también hice muchos test sobre arte y mucha gente me decía mira yo de arte no sabía pero estoy aprendiendo un montón no es cierto todas las preguntas pero aprendo un montón quiero decir yo sentí ese cariño y sentí ese apoyo a la cultura mucha gente me lo agradeció y yo contentísima porque me ayudaba un poco también a salir de la rutina que era estar en cuarentena y y me pareció que pude conectar con con el público y si es verdad que después de la cuarentena después de salir todo quedó en el aire quiero decir que que la cultura siempre estará ahí y la cultura muchos leímos libros muchos consumimos vídeos música la cultura sigue ahí quiero decir si la apoyaste en un momento donde ella te apoya a ti creo que también sería buena idea acordarte de ella de vez en cuando efectivamente sí que creo que sería una buena manera cómo crees que pueden los creadores los nuevos creadores que están surgiendo también las personas que consumen el arte cuál crees que puede ser los nuevos foros que nos vamos a encontrar después de que aparezca o sea después de que aparezca después de lo que ha pasado con el coronavirus y demás qué crees que nos espera qué crees que cuál es el escenario que nos vamos a encontrar yo creo que tú en tu caso has seguido un poco como como estabas antes a nivel de ventas de trabajo que no te ha afectado demasiado no, no me ha afectado por suerte pero sí es verdad que ha sido un trabajo duro diario muchas horas como te decía encuevada y solo alimentándome de sangre de sangre de sangre fresca para mantenerme joven pero sí que ahora mismo está cojeando mucho la cultura muchísimo no podemos realizar los eventos que se hacían antes no podemos ir a no podemos compartir de la forma que hacíamos antes y claro al no poder hacer estos eventos parece que estamos poniendo un muro entre unos y otros entonces ahora mismo están surgiendo muchos ilustradores nuevos mucha gente que empieza a probar suerte y si antes era duro ahora va a ser peor quiero decir que yo lo que les mando es mi todo mi ánimo y mi fuerza porque van a tener que luchar mucho y van a tener que abrir muchas puertas porque ahora mismo la cultura digamos que no la tienen como un bien de o sea de primera necesidad y nos tienen como digamos en el último de las filas bueno en esa línea lo que estás comentando ahora elvira mafe suárez dice que elvira eres una artistasa y una grandísima profesional haces una labor magnífica con ese proyecto de las autoras olvidadas cuál es el mejor consejo que tienes para todas las personas nuevas en el mundo del arte pues que no se desanimen que siempre siguen luchando aunque tengan un mal día porque yo he tenido muy malos días llora desahógate pero al día siguiente vuelve a coger el lápiz y que nadie 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 te diga que tú no vales porque yo he tenido profesores he tenido compañeros que me han puesto el pie encima sobre todo profesores cuando se trataba de sí y y si he llegado donde he llegado es porque no he dejado que nadie decida por mí si yo quiero ser artista y soy mala da igual voy a ser artista aunque sea la peor del mundo pero nadie me va a decir a mí qué es lo que tengo y lo que no tengo que hacer así que yo lo que mi consejo es que sigan luchando que si es lo que quieren que lo van a conseguir y adelante Elvira es un buen consejo porque hablando además del tema del profesorado uno en la actividad docente se da cuenta de que la generación actual bueno ya ya puedo decir que la generación que va por detrás de mí está muy desmotivada está muy desmotivada en general no sé si me imagino que pasan no solo en el arte sino que pasan todas las parcelas si no a ver siempre te vas a poder encontrar un mal profesor o un buen profesor la diferencia es que uno se preocupará en que mejores y otro en que abandones así tal cual yo me he tropezado con profesores que me decían oye tú vale pero no quiero que destaque oye pues te diría que mejor te dedicar que me decían mejor que te dedicas a estar administrativo ¿serio? no vale tú no tal sí y y es que lo peor que puedes hacer es dejarte vencer o sea aunque sea una figura de autoridad no vas a ver más que tú si tú es lo que quieres hacer hazlo y tanto sean profesores como sean tus padres como sean tus amigos quiero decir así como los burros como los caballos centrado en tu camino ¿tú crees que para dar también un poco de a modo de consejo a todas esas personas que nos están viendo y están aprendiendo en el mundo del dibujo ¿crees que una de las cosas que que es más importante es precisamente eso focalizar focalizar el objetivo que tienes y saber y tener claro que es a donde quieres llegar y dirigir tus esfuerzos a eso porque en muchas ocasiones cuando nos estamos formando y somos más jóvenes pues tocamos un poquito de este palo del otro estudiamos sobre otro curso después nos vamos a otra cosa y quizá nos falta no sé si estás de acuerdo Elvira con esta reflexión pero tenemos una ansiedad en la que estamos sobreexpuestos a demasiadas cosas queremos tenerlo todo y quizá nos falta un poco centrarnos un poco ¿no? Sí yo por ejemplo yo al principio estaba muy dispersa yo me dedicaba a la fotografía al dibujo al diseño a no sé qué a no sé cuánto entonces claro era mediocre en todo por así decirlo no está mal quiero decir siempre tienes que saber de varias cosas para poder complementar sobre todo tu guardia si estamos hablando de forma artística me centré en el dibujo y aunque parezca mentira en un año los dibujos están dos días y dos días y dos días ayudan mucho para encontrarte con tu estilo porque mucha gente me dice es que claro tú tienes tu estilo pero yo no he encontrado el mío y se trata de ir experimentando y ya está cuando me sentí que más o menos controlaba un poco más lo que era la ilustración dije pues vuelvo a la fotografía yo he complementado un montón de o sea mi carrera la he complementado con varios cursos tanto como el tatuaje como la docencia en museos como la artilleratía quiero decir el poder añadir valor a tu trabajo o a tu campo Elvira ¿me oyes? sí ahora sí no pensé que se había cortado perfecto Elvira nos preguntan más cosas y nos dicen más cositas por aquí Seraus Suárez nos dice que que me lo creo lo he vivido creo que se refiere a esa corriente que comentabas Elvira quizá a veces de desánimo en este mundillo hay que saber de todo nos dice además añade Sí sí a ver está claro que tienes que controlar tienes que saber un poquito de todo y siempre vas a tener tiempo para poder complementarlo y demás si es verdad que por ejemplo cuantas más horas le dediques por ejemplo si tú te quieres dedicar a la pintura y no a la ilustración obviamente vas a tener que dedicarle por ejemplo seis horas seis horas a la pintura y tres al dibujo quiero decir cuando quieres mejorar mucho en una cosa obviamente vas a tener que dedicarle a más horas y ya cuando más o menos digas tú oye yo controlo quiero experimentar en otro campo la fotografía bueno pues le voy a dedicar un poco más de tiempo a la fotografía y siempre siempre nutrirte porque un artista es una persona que se tiene que nutrir de muchas cosas ya sea filosofía música fotografía matemáticas ciencias quiero decir hay muchos artistas que sus ilustraciones son científicas y son cosas que a lo mejor uno ve demasiado dispares pero no realmente el arte conjunta con todo oye nos pregunta por aquí Rubén Esteban que si aprendiste aprendiste algo de la cultura canaria con mitology muchas de las de las leyendas canarias son leyendas que me contaba mi madre porque mi madre es súper fan súper fan de la mitología canaria sí 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 y bueno también tuve un profesor en el instituto que me acuerdo que se reían un montón de él porque era un personaje de mucho cuidado y siempre por ejemplo los viernes nos obligaba de tarea era leer palabras canarias en el diccionario canario buscar leyendas canarias quiero decir era un profesor que nos incluía la cultura canaria dentro de la lengua española qué bueno cuando realmente en la educación nuestra cultura canaria no existe o sea sabemos historia de España pero no sabemos historia de Canarias es cierto bueno mira y además así también hacemos tenemos un gesto de agradecimiento hacia los profesores que lo estábamos poniendo hace un rato y bueno pero también hay que decir que en el mundo de la docencia y como en todos los campos como en todos los sitios que hay personas y cada una es de una forma o de otra diferente sea como sea Mythology supuso me imagino que una experiencia enriquecedora Alvira porque si algo nos consta es que tú siempre estás investigando leyendo e intentando aprender cosas nuevas no solo dentro del mundo del dibujo sino también de lo que es la cultura en general que también es una cosa que como acabas de comentar hace unos minutos enriquece el trabajo del artista y muchas veces esto se pierde la perspectiva sobre ello Sí, sí yo siempre he sido muy curiosa y siempre el tema de las leyendas la mitología y demás siempre me ha llamado y vi una oportunidad de yo aprender cultura del mundo y mostrar también cultura al mundo y creo que a muchos les gustaron y muchos conocieron leyendas nuevas y es interesante porque yo leía muchas hice una selección de las ilustraciones a hacer y muchos coincidían quiero decir una era en Canarias y era una versión de otra que estaba en Francia o había una leyenda en Europa que tenía diferentes nombres pero no era la misma por ejemplo la Llorona que luego estaba la Dama de Blanco en donde era en en los países eslovacos y demás y dices si es la misma leyenda como es que traspasa no sé me parece muy guay Sí, es cierto eso es verdad que cuando uno empieza a meterse en el mundo de la mitología incluso las religiones se da cuenta que muchas son relatos que ya existían anteriormente si uno coge quizás tampoco vamos a meternos en problemas pero si estudia la parte si estudia la Biblia la historia de Jesús básicamente pues tiene muchas similitudes con la epopeya de Gigamesh y pasa con muchas otras cosas Sí, es interesante porque al final no hay barreras creemos que sí por los idiomas los continentes y demás pero al final la cultura popular sigue siendo cultura popular en todo el mundo o sea lo que aquí es una tenemos una figura que robaba a los niños como el coco la tenemos también en la de Babadook y tenemos varias por ahí que dices tú qué curioso y me parece súper interesante y es como qué hay más allá por qué se conectan ya entra la curiosidad y la y fíjate que son temores bueno y antes de seguir con la entrevista pero fíjate que son temores que han existido siempre en la cultura porque incluso los memes que se han generado en internet como el Slenderman no deja de ser un hombre del saco pero moderno es el mismo modelo de persona sí, sí, sí al final todo es cultura popular se llame H se llame B o se llame lo que sea y traspasará y habrán generaciones más adelante que tendrán la misma figura con otro nombre es cierto muy cierto bueno hablando sobre este interés que tiene siempre por aprender Elvira Silvia Machado nos hace una pregunta que es que bueno dice que imagina que habrás leído a lo largo de tu vida muchísimas cosas ¿hay algún libro que te haya marcado? ¿cuáles son tus favoritos? Libro no cómica sí, sí, sí pero eso es súper difícil porque es que me ha gustado yo lo tengo muy claro el que me ha marcado a mí ¿cuál? ¿cuál sería? Pupila de Águila es un libro para adolescentes pero lo leí siendo pequeñito y fue el libro que me hizo que me enamorase de Madrid y lo tengo como siempre lo he tenido como muy presente es un libro que me gusta mucho es lo que te digo es un libro para adolescentes pero es cierto que es un libro que nunca se me va de la cabeza es que yo tengo muchos y de diferentes palos quiero decir yo leía mucho historia de España me gusta mucho tengo por ejemplo también mis libros sobre mitología griega tengo también bueno, libros que nos hacían leer la adolescencia Las pelis rojas traen mala suerte que es un libro que decía pero la adolescencia no tenía nada porque era súper hardcore quiero decir era un secuestro luego ella descubría o sea te narraba como el libro y el libro estaba no sabía dónde estaba ahí y luego resulta que ella estaba secuestrada a unas movidas súper extrañas El príncipe de las tinieblas también luego libros de arte que no sé no podría no podría elegir tengo una aquí que no te lo puedo sacar porque está ahí de que no me trato pero y me parece espectacular porque es obra, vida y pensamientos de este señor y maravilloso Oye Elvira como internet así de puñetero justo en el momento en el que nos ibas a decir el título de este último libro se ha cortado se ha cortado un poquito el audio ¿lo podemos repetir? Sí, sí tengo aquí un libro que me lo compré en Madrid es un libro como así de grande sobre la obra de Gustav Flynn y es uno de mis libros favoritos o sea tiene unas ilustraciones espectaculares es súper grande y súper pesado te lo enseñaría pero está aquí eso es lleno de trastos y es muy pesado ahora para cogerlo pero me parece precioso si quieres luego te lo enseño por las redes sociales y demás que lo puedan ver pero yo creo que por ahora o sea ahora mismo en este punto de mi vida es de mis favoritos Oye nos comenta por aquí también Serau Suárez que buena idea para un cómic o peli o animación no sé a qué se refiere realmente no sé si se refiere a esas coincidencias mitológicas de las que estabas hablando hace un momento o a otro asunto y si puedes Serau establecerlo decirnoslo en la caja de comentarios te lo agradecemos para saber a qué te refieres exactamente Elvira seguimos si quieres con tu parte investigadora tu parte académica porque actualmente estás llevando a cabo una investigación que podríamos decir que es curiosa pero más que curiosa es importante porque lo que haces es reivindicar el papel de la mujer dentro del mundo del arte de la misma forma que han ido surgiendo cada vez más mujeres que se dedican que se han dedicado a la pintura con el paso de los años también han aparecido nuevos perfiles femeninos que se dedican al mundo del cómic y a la ilustración y a otros tipos de manifestaciones artísticas ¿cómo es la investigación que estás desarrollando? Bueno esto surgió como una segunda tesis porque claro yo estaba sufriendo un bloqueo artístico como ya conté en la entrevista brutal muy 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 fuerte y siempre es verdad que nunca me había parado a pensar que yo no tenía referentes femeninos en el mundo del arte la mayoría de mis referentes eran masculinos y entonces empecé a investigar en plan a ver y quién fue de las primeras mujeres que pintaban o qué mujeres estaban en este movimiento artístico y me daba cuenta de que eran casi inexistentes estaban borradas no estaban por ningún lado entonces ya ahí empecé un poco a molestarme en plan porque yo incluso dibujo mujeres yo tengo mis ideales y mi y mi por qué de por qué dibujo más mujeres que hombres y claro la mujer siempre ha sido un referente al mundo del arte seguro que una de tus pinturas o obras favoritas tiene que ver con la persona mujer seguro que si hacemos un análisis a la mayoría de la población le gusta más una obra donde sale una mujer que donde sale un hombre entonces oye y qué pasa que no había mujeres artistas solo había mujeres modelos o musas entonces todo esto me digamos me empieza a molestar y empiezo a investigar y empiezo a recoger datos de que realmente es en la edad media cuando empiezan a recogerse a partir de la edad media cuando empiezan a recogerse algunas de las mujeres pero investigando hacia más atrás hacia más atrás cada vez que cargaba encontraba más mujeres y que dices oye porque yo cuando estudié arte que yo hice bachiller artístico estudié también historia del arte en la ESO hice una carrera no me encontré ninguna mujer por el camino cuando la mayoría de las profesoras de las facultades son mujeres y cuando casi todas las obras salen mujeres y porque miro a mi alrededor y de los que estamos estudiando en clase digamos que el 80% son mujeres qué pasa claro entonces empecé a buscar a escarbar empecé a encontrar cosas súper importantes y maravillosas que marcaron las etapas en el mundo del arte y que no están recogidas entonces me doy cuenta de que el primer libro de arte que se escribe donde se recogen artistas que es el libro de Gombrich si lo pronuncio bien no hay ninguna mujer oye no hay ninguna mujer y alguien le dijo mira te falta alguna mujer y él ah vale y puso una a lo último y dices tú es que es imposible que desde la edad media hasta siglo XXI no haya habido ninguna mujer en el mundo del arte como artista y empiezas a escarbar la mujer de no sé quién era artista la amante de Picasso era artista el no sé qué la hija de este señor era artista Juana Pacheco la mujer de Velázquez era artista la mujer la mujer de Velázquez Juana Pacheco era hija del maestro que enseñó a pintar a Velázquez entonces quiero decir estamos ahí se nos ha borrado se nos ha olvidado hemos pasado a otra página entonces es un estudio donde complemento la historia del arte es decir no estoy eliminando la zona donde artistas masculinos han triunfado para nada estoy poniendo al lado de esos artistas masculinos artistas femeninas vamos a la par quiero decir no podemos conocer la historia del todo si solo conocemos una versión siempre habrán dos versiones y siempre se complementarán esas versiones por eso mismo es un poco el decir vamos a ver qué pasó en esta época qué es lo que influyó en esta época y hubieron muchas artistas famosas pintando para reyes y dónde está eso recogido en los libros es un poco ya cuando te empiezas a hacer un par de preguntas siguen surgiendo y surgiendo y surgiendo claro y te das cuenta de que realmente hay un problema ¿cuál ha sido el descubrimiento no puedo decir tampoco más interesante sino el que más te ha sorprendido de todos los que has hecho a lo largo de esta investigación? es que es casi imposible mencionar uno pero uno que más o menos se me viene a la mente que bueno que está en uno de los artículos que estoy escribiendo escribí este mes para Patreon ¿cómo se llamaba? Gerda ahora mismo no me acuerdo el nombre son tantas mujeres pero yo comparto ahora mismo el nombre si lo encuentro por aquí fue una fotógrafa de guerra la primera fotoperiodista de guerra ¿qué pasa? que esta señora creo que era judía y se iba con su novio a probar suerte a Estados Unidos si no recuerdo mal ¿qué pasa? que como él eran pobres y no eran muy influentes se cambiaron el nombre se pusieron un nombre como que resonaba en los círculos de sociedad ¿qué pasa con esto? que siempre se le atribuía la fotografía al marido y no a ella y realmente fue ella la primera fotoperiodista considerada fotoperiodista de la guerra quien inventó digamos un poco esta soy yo fatal yo no sé si soy yo el el internet yo te escucho bastante bien vale que estaba oyendo un pitidito como fotoperiodista y de hecho cuando estaba acabando la guerra que se iban los tanques ella se metía a las trincheras a sacar fotos de la guerra a documentar la guerra pues cuando la guerra se estaba acabando se metió una trinchera y un tanque la aplastó y murió y el marido decía no es que ella era mejor que yo y es que tal pero muchas fotografías muchos de sus trabajos se le atribuyeron a él ya no sólo por el derecho de crear un personaje que fuera importante en el mundo de la alta sociedad sino porque en esa sociedad siempre ha predominado el hombre entonces me parece curioso que ella inventara digamos esta tendencia del fotoperiodismo no se le considere como la creadora y encima haya muerto por ello triste súper triste la verdad hombre y a veces uno se pone a quejarse de que estas reivindicaciones no son necesarias que estas reivindicaciones están de más pero si uno tiene un poco de empatía se puede dar cuenta enseguida de que es frustrante estar produciendo una obra artística que además tiene un reconocimiento social y que ese reconocimiento se están llevando personas que probablemente ni siquiera tienen talento imagino se llama el artista Gerda Taro por si la quieren buscar Gerda Taro también por ejemplo está el caso de Margaret Kane que Tim Burton hizo una película sobre ella B.K.I. se llama la película B.K.I. sí exactamente ojo grandes vamos en español sí exacto que habla de que es el marido quien quien se lleva toda la la fama y el reconocimiento cuando es ella la que pinta y él simplemente falsifica su firma y a lo largo de la historia también han habido muchas mujeres que firmaban con el apellido de sus hombres para poder vender sí pero la sociedad es lo que lo que tenía que si querías triunfar como artista pues tenías que ceder un poco y decir vale pues pongo el apellido de mi marido bueno por suerte a ti no te pasa eso Elvira y estás disfrutando cien por cien de tu arte y de lo que produces y también estamos disfrutando nosotros de las cosas que haces por cierto Serau Suárez ya nos ha afirmado que sí que te anima a que toda esa dimensión mitológica que conoces Elvira la plasmes o en una película o en un cómic o en una serie de animación Molaría así que ahí queda la invitación hecha Elvira estamos acercándonos hacia el final de la charla hemos ido un poquito tocando esos palos ya a medida que ha ido transcurriendo esta conversación pero cuál es el futuro que le espera ahora a Elvira Piedra ahora que estás en este momento tan de apogeo que estás en un momento casi que estelar Pues un futuro un tanto incierto la verdad porque nunca se sabe qué va a pasar y menos con la situación que estamos viviendo de pandemia o sea es un poco complicado pero yo siempre estoy abierta a nuevos proyectos quiero decir yo si tengo X proyectos pues me sumo a otros X quiero decir lo que le espera a Elvira es seguir trabajando seguir avanzando seguir experimentando seguir tocando nuevos palos y disfrutar de lo que hace que al final es lo que siempre he querido y da igual qué extremo del mundo del arte sea pero vivir del arte muy bien bueno ya lo estás consiguiendo ¿no? por suerte sí por suerte no no podemos decir que sea por suerte también es por talento exacto yo nadie me ha regalado nada yo he trabajado mucho es muy duro empezar pero siempre hay que ir tocando puertas aunque consideres que tu obra no es buena aunque consideres que tu trabajo podría mejorar siempre hay que ir tocando puertas porque el arte lo bonito del arte es que es tan amplio los gustos son tan diferentes que lo que a lo mejor mi trabajo no te gusta pero te gusta le gusta a otra persona o otra persona ve algo que conecta con esto quiero decir es demasiado diverso como para poder encasillarlo Elvira yo creo que este comentario es el perfecto para terminar Serau Suárez nos dice que hace falta más gente como tú ¿estás de acuerdo? no sé yo creo que que si te refieres a trabajar y a ilusionarte y ayudar a las personas que te pidan ayuda yo creo que sí que hace falta un poquito de sobre todo en este mundo ayudarnos un poquito más entre todos porque al final digamos que sin el impulso de todo ese público que me ha ayudado a seguir adelante yo a lo mejor no hubiera llegado aquí tan rápido muy bien pues ahí queda respondido y Elvira la verdad que como siempre te digo que nos encontramos ha sido un gusto compartir este rato contigo muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo a conocerte un poquito más porque eres artista aquí de la tierra y que menos que darte difusión que darte a conocer más de lo que ya te has dado tú misma a hacerlo y que sepas que bueno que aquí en el Salón Internacional del Comic de la Ilustración de Tenerife y en la Fundación Cinemas Comic pues tienes tu casa y tienes siempre las puertas abiertas para lo que que necesites y antes de dejarte ya despedir recordar que esta actividad forma parte de las actividades de la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna pero que también ha sido posible gracias al apoyo que nos da el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de su Organismo Autónomo de Cultura Elvira pues tú despides todo tuyo pues muchas gracias por invitarme porque igualmente te digo que ha sido un placer sobre todo porque la entrevista me ha parecido muy amena me ha parecido muy divertida me encanta el hecho de que me puedas ayudar a llegar al público que me puedan conocer y yo conocerlos a ellos gracias también al Ayuntamiento de Santa Cruz porque apoyar la cultura es muy importante quiero decir somos lo que somos y somos quienes somos por la cultura porque sin cultura no seríamos nadie y que hace falta más espacios así donde podamos conozcar a autores su trabajo hay gente maravillosa en las islas que deberíamos un poco darle un espacio para que se puedan presentar porque no siempre vamos a los tres gracias y aquí tenemos un montón de arte y gente maravillosa Elvira muchísimas gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo amiga igualmente muchas gracias hasta la próxima chao chao